Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga. No se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Aparece un bebé de 9 meses gateando en medio de la calle en Nueva York. Dicen que todo tiene una explicación, lo cierto es que para algunas cosas es muy difícil hallar una, y todavía estamos tratando de encontrar la respuesta a este insólito y alarmante acontecimiento que nos deja desconcertados, involucra a un bebé que apareció de la nada en medio de la calle. Un video publicado en las redes sociales que se hizo viral, muestra cómo fue encontrado un bebé totalmente desprotegido en plena vía pública expuesto al tráfico. Estaba gateando solo en medio de la concurrida ciudad de New York en la avenida Blacker Street, Yurika, alrededor de las 10 y media de la noche, bajo un frío extremo. Unos conductores voluntariamente se detuvieron y descendieron de sus vehículos para ayudar y tranquilizar al pequeño que lloraba desconsolado. En las imágenes se ve cómo se acercan a varios hombres tratando de calmarlo. Uno recoge al niño, piden que llamen a emergencias y buscan una manta para abrigar al pequeño. Los transeúntes no entendían cómo había llegado hasta ese lugar y sus padres no estaban con él. Al rato, escuchan sorprendidos la voz de una mujer diciendo desesperada que se trata de su hijo, ese es mi bebé, ese es mi bebé. Oh Dios mío, oh Dios mío. Los oficiales vieron el video en Facebook del infante solo en la calle el viernes por la noche, dijo el teniente Brian Coromato del departamento de policía. Inmediatamente realizaron la investigación y varias horas más tarde lograron localizar a la madre y al bebé. Se trata de una mujer de 27 años, llamada Ledrica Ford, fue arrestada y su bebé trasladado a un hospital local para evaluar su estado de salud. A la mañana siguiente, dos oficiales de la policía junto a dos trabajadores del servicio de protección infantil del condado de Oneida visitaron el hogar de Ledrica. Después de una visita de dos horas, le retiraron la custodia, se llevaron a su bebé de nueve meses y sus otros tres niños de uno, dos y cinco años. La madre que no está bajo custodia policial, fue acusada de poner en peligro la vida de su hijo. De ser hallada culpable podría enfrentar una pena de hasta un año en prisión. Aún se desconoce el estado de salud actual del bebé. Ella regresará a la corte el viernes 23 de marzo. Ledrica le dijo a la policía que no estaba segura de cómo su hijo terminó en la carretera. Recuerda que ella y un familiar viajaban con el pequeño asegurado en el asiento trasero de su vehículo, que al rato miró atrás y el niño ya no estaba ahí. Inmediatamente regresó al punto de partida donde estaba su hijo en brazos de extraños, ciudadanos samaritanos que afortunadamente lo asistieron en el momento de gran peligro. Comparte con nosotros tus comentarios sobre este suceso que esperamos sea irrepetible. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.